A ver, esta carta en general yo creo que ha producido un repunto de partida interesante que en general nos contiene, pero hay realmente agregados valiosos o correcciones valiosas. El tema es así, bueno, vamos a escuchar la lista de oradores, pero quisiera que la decisión sobre si la carta la hacemos perfecta, al modo que a todos les convenza y tenga que cubrir todos los puntos, eso supondría claramente que en la carta pospongamos el tiempo de su salida. Creo que es necesario, a mí me parecería importante, hay puntos que me parecen clarísimos y hay algunos que son demasiado, en qué sentido, que a todos por ahí si la escribiera uno, pero que uno no la escribe, la escribiría de otra manera, pero ya hay una escritura. Entonces, lo que quisiera es que compartamos, si se toma la decisión de que para incluir, porque yo la veo a pelusa además escribiendo a lo loco, porque hay compañeros que sí lo mandan por mail en el aporte, entonces es mucho más preciso. Que compartamos entre todos que tomemos una decisión política, digamos, si la carta sale mañana con las correcciones que se alcancen y con la coordinación, los compañeros de la coordinación o los compañeros que se quieran sumar, o sea, eso hay que garantizarlo, hay que reunirse, hay que tener una computadora y agregarlo, ¿se entiende? Completar la cosa, pasar a la acción. Si tomamos la decisión que la carta salga mañana, que la carta salga en una semana. Bueno, y ahora, quiero agregar un cambio, eso, lo voy a dar aquí, llamamos, esta carta a la intención de que todos primamos la voluntad de que la carta salga mañana, ¿sí? de que la carta salga mañana. ¿Cuál puede ser el problema para que se reúne un grupo de cinco compañeros y durante dos horas o tres horas incorporen las cosas? ¡Feliz! ¡No, no! Compañeros, hay una lista de oradores que todavía quedan. Tenemos que escuchar a todos, porque tienen el mismo derecho que los que ya hablan. entonces vamos a dar el lugar a los que no hablaron todavía y finalmente tomaremos la resolución porque si no estamos anticipándonos a compañeros que no hablan yo creo que a compañeros que no hablan así que le doy la palabra a ellos ¡Bilecho!